Hola amigos, ahora vamos por 5 ubicaciones más de la planta del peyote para completar 16, ya con esta vamos a tener 16 y únicamente nos harán falta 11 ubicaciones. Esta es la primera, se encuentra en esta parte baja de la ciudad y está cruzando esta cerca como de madera, aquí lo tenemos, luego luego está entre esos dos árboles. Y pues vamos a ingerirla, a ver qué tal, a ver en qué nos vamos a transformar, en una águila, en una serpiente, en un caracol, en un bicho, en una bacteria, en un virus, en qué nos vamos a transformar. Nos transformamos en un perro, un perro, qué raro, me transformé en un perro. Bien, ahora ya tenemos la transformación en un perro, no sé, me sigue una maldición, algo pasa, me voy a hacer una limpia, algo pasa. Algo pasa que siempre, en la mayoría, me transformo en un perro, no lo sé. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente está ubicado en esta parte del mapa, se encuentra en el mar, está por el área de la base militar de Sancudo. Y aquí lo tenemos, está, ubíquenlo bien, ahí está entre esas tres partes como de tierra, en medio del puente. Ubíquenlo bien porque, híjole, es medio difícil luego dar. Abajo se van a encontrar como con los restos de una lancha, de esa lancha, de ese barquito. Utilícenlo como ubicación. Busquen primero ese barquito y ya después busquen la planta del peyote que está aquí. Y la planta del peyote se encuentra aquí. Vamos a ingerirla, pero primero vamos a controlar a Franklin, que no se, no se controla. Ahora se va de paso, se va de paso. Ah, ya, ya, ya lo pude controlar. Y vamos a ingerir esta planta del peyote que parece como un tamal guajaqueño redondo. Y vamos, 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 vamos a transformarnos en una anguila. Bien, me parece bien. Dará, ja, 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 mírame, si dará toques con la cola. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, o no, con la cola trae el aguijón más bien. Ahora vamos a otra ubicación. Esta ubicación se encuentra en esta parte del mapa. Estamos por el lago y está aquí, en ese borde. En ese borde hay que ubicarlo muy, muy, muy bien. Y vamos a meternos al agua. Hay que meternos al agua y se encuentra aquí hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia abajo, ahí se encuentra. Aquí la tenemos. Ahí tenemos ya la planta del peyote, ya la ubicamos. Ya la vimos aquí y pues ya la tenemos. Esta es la planta del peyote. Y pues con estas vamos a hacer 16 plantas de peyote ya para, para únicamente buscar 11. 11 más y completamos las 27. Aquí lo tenemos. Vamos a ingerirla, a ver qué pasa. A ver en qué nos vamos a convertir. ¿En qué nos vamos a convertir? Estamos en el mar. Bueno, estamos en agua dulce, ¿no? Sería como un lago. Es agua dulce. A lo mejor nos vamos a convertir en algo de agua dulce. A ver qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Es un pescado. Es un pescado. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estás viajando mucho. Entonces nos convertimos en un pescado. Está bastante chistoso este pescado. Este pescado con aletas muy pequeñas. Muy, muy pequeñas y tal parece que no las mueve. Las de aquel lado. Bueno, ahora ya nos fuimos acá con los hippies, amor y paz. Welcome. Y vámonos a esta parte del mapa que es donde se encuentra la otra ubicación de la planta de peyote. Vámonos a ir a la parte de arriba. Ahí ya lo ubicaron. Y quedo enfrente de ese remolque para que vean exactamente dónde estoy ubicado y que le sea más fácil. Aquí está. Aquí se encuentra la planta de peyote. Ahora vamos a ingerirla. A ver en qué diablos nos vamos a transformar. Estaría padre que de repente en una transformación fuera un dinosaurio o algo así. Algo muy épico. Algo masivo. Muy, muy épico, épico. Y a ver en qué nos vamos a convertir. En un venado. En un venado nos hemos convertido. La parte de la traducción que le ponen está buenísima a la traducción. O sea, eso me gusta. Porque sí la regionalizan. O sea, sí está como que los tecnicismos de los países o los regionalismos. Cada quien con sus regionalismos. Eso está muy bueno. Y aquí nos convertimos en un maldito venado. Vamos por la última. Esta es la última ubicación de las que les traigo. Y aquí esta se encuentra aquí aparte. Arribita donde está el lago. Donde está ese lago pequeño a las afueras de la ciudad. Se encuentra un poco más arriba. Y vamos a ubicarnos hacia esta parte. Y aquí la vamos a tener a la derecha. Aquí está la planta de peyote. Vamos a ingerirla. El espacio. Esta fue la primera que hice. La primera será la última. Y aquí vamos a ingerir. Suelo. Y vamos a ver en qué nos vamos a convertir. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En qué? En un puerco. En un cerdo. Bueno, a mí sí me gustan los cerdos. Tienes que estar gobernando. Ya está quejando Franklin de que se transformó en un cerdo. Un cerdo. Ah, se me antojan unas carnitas. Unos cueritos. Unos cueritos. Un jamón. ¿Qué se les antoja? No, del cerdo. Un tocino. No, no, del cerdo lo comemos todo. Yo pienso que no se desperdicia nada. Pero bueno amigos. Estas fueron las ubicaciones. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!